El gobernador Héctor Valdés Albizu, gobernador de la República Dominicana, que ganó un A entre los mejores gobernadores. ¿Cuál es la reacción a esta decisión de Global Finance que usted es el grupo en el Olimpo de los gobernadores? Bueno, para mí fue una sorpresa y me siento muy emocionado y motivado porque veo que la labor ha sido reconocida por una revista tan importante en los mercados financieros y en las reuniones anuales del Fondo. ¿Cuál es el cuadro económico de su país? En particular, la gente se pregunta sobre todo los problemas climáticos y qué pasó. Sí, bueno, realmente los huracanes Irma y María, que destruyeron varias islas, la infraestructura de varias islas del Caribe, incluyendo Puerto Rico y otras más, a la República Dominicana pasó en la costa norte, es decir, la costa norte está al extremo, es casi del norte del país, y no le hizo daño a la parte turística, que es la más importante, sino a la parte de algunas infraestructuras, fuentes, caminos vecinales, inundaciones en áreas productivas de agricultura, y el daño no ha trascendido como para variar el curso que llevaba la economía, y creemos que en algunos meses estaremos ya establecidos totalmente esa parte de la... ¿Son danos económicos mínimos? Bueno, son importantes, pero no varían las perspectivas que teníamos de crecimiento y de desarrollo de las actividades económicas. ¿Y cuáles son las prioridades económicas de su país? Bueno, nosotros en el Banco Central estimamos para este año un crecimiento potencial de 5%. ¿Qué es el crecimiento potencial de la economía? Nosotros teníamos tres años, tres años creciendo 7% en promedio, y este año programamos en el Banco que fuera un poco más ajustado, de manera de poder enfrentar los retos y los riesgos que estábamos visualizando, cambios en la política del Federal Reserve, cambios de la administración americana, y sobre todo la perspectiva del petróleo, que pesa mucho, tiene una ponderación muy importante. Porque ustedes son importadores netos. Importadores netos del petróleo. Entonces los hidrocarburos tienen que ver con el transporte, tienen que ver con todo, con la generación de energía. Y una última pregunta sobre los trabajos del Fondo Monetario de esta reunión. ¿Cuáles son los temas centrales y cuál es la atmósfera en general? Bueno, nosotros estuvimos ayer discutiendo un tanto sobre las perspectivas de la economía mundial. Dicen que este año va a haber un crecimiento de la economía mundial muy sólido, de 3.6, que es mucho, y que el año que viene se va a mantener por encima del 3%, y que las economías que iban a estar en recesión, como era Argentina y Brasil, finalmente salieron de la recesión, y que la perspectiva para América Latina va a ser un crecimiento como de 2,6 para América Latina total. Y nosotros vamos a crecer 5. De hecho, a junio estábamos creciendo 4. Y estamos esperando los cálculos del mes de septiembre y pensamos que estaremos muy cercanos al 5, porque vimos el guío del fondo, que dice que el crecimiento estimado de ellos es 4,8, y la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, establece o proyecta 3,9, es 4,9. 4,9. O sea, como casi 5. Casi 5. Y nosotros internamente estamos trabajando para 5. ¿Qué cosa le preocupa como gobernador? Si hay preocupaciones. Sí, hay muchas preocupaciones. Por ejemplo, yo pienso que el tema de los sistemas, los ataques de ciberataques, eso es una cosa muy delicada y que va a requerir mucha inversión para poder protegernos. Por el otro lado, yo planteé que era importante que se creara un fondo especial que pudiera hacer frente de inmediato a situaciones como las que se presentan. De ciberthreats. Exactamente, pero también de los fenómenos de la naturaleza. Pensamos que el tema de los mercados se ha internalizado, de que la fe va a mover la tasa, pero más lentamente. La normalización. Una normalización. Y creemos que es importante trabajar en la parte del fortalecimiento de las operaciones del sector financiero y de la economía en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y ya aprobamos una ley y además sus reglamentos que ya teníamos una y ahora la modernizamos, la actualizamos y la aprobó el Congreso. De manera de tener una protección de que las cosas que se hagan se hagan de manera expedita. Y por último, tenemos el tema de la inversión. La República Dominicana tiene más de 10 años, más de una década, teniendo inversión extranjera directa. Es decir, inversión extranjera que va a quedarse, no a comprar para salir cuando suban las tasas. Y este año estamos estimando que habrá unos 2.700 millones ya calculados con las inversiones que se están haciendo. Y esas son de las cosas que debemos darle prioridad para garantizar equilibrio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!